Hola, buenas. ¿Este es el número para hacer las denuncias de fiestas clandestinas? Sí, son las denuncias. Hay una situación alarmante que pese a la crisis sanitaria no para las fiestas clandestinas. Los egoístas siguen sin tomar conciencia de la gravedad de la situación y siguen juntándose en horarios y aforos que no están permitidos por la autoridad. No, si son como 11. Y hay un tío mío metido ahí, entonces como que se me complica mal, hermano mi mamá, entonces... Vemos cómo, semana a semana, figuras públicas, y no tanto, han sido detenidas por esta situación. Lo que llama a preguntarse, ¿qué debe hacer la comunidad frente a estos irresponsables? ¿Cómo ponerle freno? ¿Cómo impedir sus conductas de riesgo? Entonces seguimos con la columna señalando cuáles son los riesgos reales para que la gente tome sus decisiones. No, no, así no funciona. ¿Y cómo sigo entonces? Llamando a denunciar, apelando al temor a ser descubierto, sembrando miedo. Parece que prefiero educar a la gente. El miedo, mejor. Pero es que educando... ¡De miedo, te dicen! Funciona. ¿Usted cree? Lo mejor para evitar estas conductas, y hay que decirlo claramente, es denunciar a los vecinos. Distintos municipios a lo largo de todo el mundo han habilitado números de teléfonos, números de WhatsApp, la mayoría de las veces anónimos, para hacer estas denuncias. Es aquí donde se construye comunidad. En acusar a quienes no cuidan lo público. A controlar sus conductas imprudentes. ¡Ah, esto es para colaborar con las autoridades! Más que todo, para construir la percepción de dos clases de ciudadanos. ¿Cómo eso? Sí, los comprometidos con el poder, y los que no. ¿Como el pase verde? Sí, la misma lógica. Ciudadanos buenos y... ¿Y malos? Bien. Ciudadanos buenos y... ¿Y ciudadanos malos? Ciudadanos buenos... ¡Y ciudadanos malos! ¡Y ciudadanos buenos! ¡Y los ciudadanos malos! ¡Y los buenos! ¡Y los malos! Hay algunos que critican que así se construye una sociedad del miedo, del temor ante el vecino, de ver a tus cercanos como un verdadero peligro, nada más alejado de la realidad. Quienes tienen este tipo de conductas imprudentes demuestran día a día su falta de empatía, por lo que excluirlos y denunciarlos se vuelve un bien público. El miedo hay que construirlo para aquellos irresponsables que se guían por sus propias normas. Tienen que saber que sus actos tendrán consecuencia. ¿No sería mejor construir desde la responsabilidad individual? No, no. Mucho trabajo buscar en la virtud. El miedo mejor. Sí, es Hobbes 1. El miedo como base del Estado moderno. Aristóteles... Ya no. No, 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 no. Más moderno. Acuérdate cómo ensayamos. ¿Cómo ensayamos, entonces? El miedo es el motor del progreso. ¿Así? Bien. La única forma para construir políticas públicas eficaces es que los ciudadanos sepan que sus actos tendrán consecuencias. La colaboración de la comunidad en esta tarea se hace imprescindible, sobre todo en los periodos excepcionales como estos que estamos viviendo. Es una herramienta fundamental que la misma ciudadanía vaya corrigiendo sus conductas, vaya amoldándose a lo que está diseñado centralmente. Oiga, cada vez nos parecemos más al régimen soviético, donde la delación, la denuncia es la base. Es parecido. Así se logra que se comprometan moralmente con el poder. ¿Y vamos a construir comunidad con esto? Sí. O sea, una comunidad funcional al poder. Pero una más informe. Pero obediente. Pero incapaz de decir. Pero obediente. Pero asustada. Oye, pero es obediente al final. Claro, o sea, es que es un importante lado de eso. O sea, yo creo que ser obediente hoy es lo que nos va quedando para... Ah, para... Eso. Y esto se hace muy difícil de realizar solamente por la autoridad. Reforcemos el mensaje. Cada uno de ustedes puede colaborar con este objetivo. Cada uno de ustedes puede colaborar con la construcción de esta nueva sociedad. Cada uno de ustedes puede colaborar, en definitiva, en hacer un mundo más seguro, confiable y responsable a través de las herramientas de las denuncias anónimas. Corte. Estamos. ¿Pero esto es como la versión 3.0 de la lucha de clases? Sí, por etapas. Trabajador versus capitalista, hombre contra mujer y ahora vecino contra vecino. Macabro igual. Dividen y vencerás, decía Julio César. Julio, el del líder es un... Yolai, Julio César. No, no. El romano, el inteligente. Ah, y el otro es el de la tele, es el Julio César. También inteligente, hombre. Si no, no es el toro, no es el imbécil, eh. Macabro.